...humor y al mismo tiempo tan oscura y con ese tono de fantasía. Le digo a Selene que empiece a hablar yo y luego ella dice, yo lo he dicho todo a ella. Y entonces no, yo lo voy a dar. A ver, realmente esta novela... La verdad es que si ya me dotaron a hacer una historia, en la que no hubiese hablado. Y la que quería escribir esta historia, que no tenía un centro mencionada que ver con los sueños de piedra. Y dentro de esa historia, pues, se mencionaba una serie de libros. Y yo dije, bueno, pues me invento la serie de libros, que da muy bien. Y esta serie de libros era Sueños de piedra. La historia original de Sueños de piedra no tiene absolutamente nada que ver con lo que había explicado en septiembre. Era una historia de una princesa que se escapaba, se escapaba además por la ventana de su habitación, porque no quería que la pasaran. Y, bueno, Azmael, que es el protagonista del fin de... que, bueno, es un poco especial. Ese sí que no ha cambiado. Y el mago tampoco ha cambiado, pero la princesa ya no es princesa. La princesa ya no es princesa por dos cosas. Una, porque es prostituta. Que, como veis, el cambio fue súper sutil. Nadie lo había anotado. Y dos, porque a mí se me antojó que fuera prostituta porque soy así de mago. Y entonces... A ver, la situación fue la siguiente. Quienes hayan leído Alianzas, saben... Saben que hay una princesa que se tiene que casar. Y yo le dije a Selene, vale, vamos a escribir esta historia, pero es que ya hemos utilizado a una princesa que se tiene que casar. Paso de repetir. O sea, no, me hago todo. Y además yo tenía que escribir a ese personaje. Y él dije, no, no me apetece que sea una princesa. Vamos a hacer algo un poco diferente. Y me dijo Selene, ¡Ah, la hacemos ladrona! Y digo yo, no, mira, mejor prostituta, sabes que es como un poco más duro, pero nadie lo va a notar. No va a ser dramático. Me equivoqué. Y la verdad es que la historia de Lynn, que es la chica prostituta, salió sola. Cuando Selene me dijo, bueno, vale, cuéntame entonces, ¿cómo va a ser la nueva Lynn? Dije yo, pues mira, va a ser así, 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 así. Esta es su historia. Desde que nació hasta el punto en el que nace la novela. Y me dice, ostras, pues me gusta. Y digo yo, bueno, pues entonces ya hemos condenado a la tía para que tenga una vida súper dramática. Me encanta. Y entonces ya... Sí. Y... Pero luego la historia es muy divertida la primera mitad. Luego tener pañuelos y esas cosas, pero a ver, que no somos autoras nada. Cuidado. Como he comentado antes, este no es el primer año de estar. Dos autoras, no sé si tú estuviste el año pasado. El año pasado estuvo aquí Iria con... con... También estuviste firmando en las casetas de ahí fuera, o hace dos años estuviste firmando un petal de papel. Pero sobre todo también han estado aquí como bloguera. Sobre todo tú que tienes el blog, tienes el canal, etc. ¿Cómo se siente estar al otro lado de la mesa, no? En vez de criticando, pues escribiendo las novelas. Pues... Pues... Mira, nosotras además cuando creamos el blog, fue precisamente para subir petalos de papel. Eh... Y el hacer reseñas y demás fue complementario, ¿no? Es decir, bueno, pues si ya tenemos un blog, podemos además volcar opiniones sobre lo que vayamos haciendo. Y de hecho ahora lo hacemos, ya el blog quedó abandonado, pero ahora lo hacemos de manera un poco más profesional en nuestra web personal, donde realmente ya no hacemos reseñas, hacemos artículos. Pues ella, por ejemplo, ya está haciéndose un doctorado en literatura juvenil y es en lo que se especializa en sus artículos. Y yo, pues... Por ejemplo, pues... Hago muchos artículos de opinión, ¿no? Eh... Sobre todo, pues... De fenómenos como After, que muchos aquí han leído el artículo, me lo han dicho estos días. Eh... Y... Y la verdad es que... Yo siempre me siento como en la barrera, ¿no? Entre los dos lados. Porque me gusta mucho el contacto con el lector y creo que es imprescindible y el hecho de los blogueros, los reseñadores y tal, me leo todas las reseñas. Porque además creo que ayudan un montón. Esto puede parecer mentira, pero es completamente cierto. Cuando tú ves que en tres o incluso cinco reseñas coinciden en un aspecto negativo, dices... Cuidado que puede ser realmente negativo. O sea, hay cosas que sabes que son de opinión. De... Ay, pues a mí este personaje me ha gustado más. Este personaje me ha gustado menos. Matad a Drake. Eh... Bueno, pues son cosas de opinión, ¿no? Personajes como es. Te puede gustar, te puede no gustar. Evidentemente ahí no te vas a meter. Pero, por ejemplo, cuando te dicen... El ritmo en esta parte se me hizo lento. Y dices... Pues el ritmo en esa parte será que es lento. Hay que solventarlo. Y... Desde Pétalos de Papel, que fue el fenómeno más bloguero, quizá... Eh... Hasta ahora. Hemos ido avanzando mucho, precisamente por las opiniones que hay en la red. Y... Yo creo que... Me siento ahí en medio porque... Porque nunca pierdo el contacto con esas opiniones. Vamos, yo creo que... Que de hecho ahora, gracias a internet, tenemos ese feedback que antes era imposible tener, ¿no? Y ahora es muy... Muy útil. Y tú, Selena, ¿de qué manera te está ayudando este máster en literatura por la hora de enfrentarte a una novela? ¿Cómo es que toco? ¿Cómo es que toco? ¿Cómo es que toco? ¿Cómo es que toco? Eh... Creo que es difícil... Bueno, yo acabo de empezar el doctorado. Y... Y... Realmente creo que es difícil porque... Cuando escribo no puedo evitar pensar en lo que he leído, en la teoría que he leído, en cómo, eh... Pues otros autores tratan a sus protagonistas, a sus personajes, sus mundos, porque además mi doctorado se centra en fantasía y quinta ficción, así que... De alguna manera me siento todavía más relacionada con lo que escribo. Y... Creo que es duro porque a veces me quedo pensando en... Pues a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien o... Hace análisis completos. O sea, pero... Análisis psicoanalisis... Empieza a decir... Oye, pues ¿sabes cómo estudiarían estos los de Estados Unidos? ¿Eh? ¿Lo sabes? Pues no sería muy estudioso, ¿vale? O tampoco. O sea, sí. Lo que pasa es poco si me das cuenta. Iría me pregunta cosas... Y claro, me las cuerdas. Y yo se las cuento y entonces... Pues nada. De hecho, mi rollo... Yo no sé si ella se lo esté. Pero... Yo intento aportar mi granito de arena a la narración y a la creación desde un punto de vista pues un poquito más teórico. Bueno, yo desde luego estoy impresionado de verdad con la novela. Vamos a hablar de esta que tenemos aquí. Por desgracia, creo que se ha terminado en las tiendas. Me has comentado. A lo mejor quedan uno. Creo que quedan uno o dos. Por lo menos en las de aquí de la carpa. Luego creo que en Bosque Mitago quedan uno más. Bueno, corre. Sí, porque si algo son estas dos autoras son unas fieles lectoras y por lo tanto tienen mucho respeto y mucho cariño a sus lectores. Por desgracia, el mercado editorial está como está y la editorial Everest ha tenido unos problemas estos últimos años. y están ahí, ahí, que si se abre, se cierra, están con muchos problemas y aunque ha salido la primera parte, la segunda y la tercera están peligrando. Veremos si salen, esperemos. Y aún así, pues ellas como autoras, digo, están luchando constantemente para que el libro salga de alguna manera o con otra editorial, recuperar los derechos o intentar corregir lo que sea para que salga aquí con Everest. Aún así, como digo, son las novelas que podéis encontrar aquí y quería que nos contaseis un poco sobre cuentos de la luna llena antes de terminar esta presentación. Bueno, la trilogía va a salir, no sabemos si con Everest porque vamos a explicar lo que ha pasado con Everest. Everest ahora mismo está en ERE en concurso de acreedores. Es algo que nos pilló por sorpresa. Lamentablemente habíamos firmado ya por trilogía, entonces ahora mismo los derechos los tiene Everest. Y no se sabe qué pasará con Everest hasta finales de agosto. Estamos en... pues bueno. Pero tenemos una oferta en firme de otra editorial para reeditar la novela en caso de que Everest se vaya al garete. Entonces, los libros van a seguir saliendo. Probablemente el segundo salga este mismo año si sale con Everest y el siguiente si hay que reeditar la trilogía. Pero nosotros nunca os vamos a dejar sin la historia. Es algo que hemos tenido clarísimo siempre. Haremos lo que haga falta y como haga falta. Y bueno, de cuentos... ¿Qué te cuentes, Selene? ¿Cómo salió? Porque ella tiene la historia en versión larga una vez más. Y de hecho está relacionada con Sueños de Piedra. O sea, una vez empecé a escribir Sueños de Piedra, que escribí dos capítulos tampoco. En Sueños de Piedra, como os dije, en la versión antigua había una chica que se escapaba por la ventana porque no quería casarse. Entonces, yo lo que quería era hacer una historia en la que hubiese una boda. Bueno, ahí tenéis cuentos. Seiscientas páginas de boda. Salió. Pequeña. Parecía gitana la boda más. Es que el banquete dura mucho tiempo. Y, básicamente, cuentos de la luna llena es eso. Es una princesa que han comprometido por obligación con el príncipe de otro país para hacer una alianza. Y, básicamente, es como ella llega a ese país, conoce al príncipe, se van a casar y, pues, no digo nada más. Todo lo demás se va a escoger. Pues, hay tiempo para una pregunta del público. Antes de que Iria y Selene se vayan al Firmódromo Castigadas a firmaros todos los ejemplares que encontréis. Y también las podéis abordar para hacerles más preguntas. Cuando os respondéis por la carpa o paseando con Abilés tranquilamente. Yo hablo mucho, entonces. Para hacer fotos, etcétera. Pero, si hay alguna pregunta del público, es que se dé un momento. Sí. Yo quiero un vídeo de sus vídeos en su canal. Y, dado que, en verdad, es una hora de poner a un nuevo vídeo con sus rechones. ¿Será que nos peleáis? No, no nos peleamos. No, en serio. Es cierto. Bueno, a ver, los moratones de Selene no tienen nada que ver conmigo, en realidad. No, no. A ver. No nos peleamos. Es cierto que nos peleamos. Por lo único que discutimos, y esto es verdad, es por matar personajes. Ella nunca quiere matar y yo siempre quiero matar demasiado. Pero todo está bien. Dale. No, no. No discutimos. Es algo demasiado natural, creo yo. Bueno, Selene y yo, realmente, tenemos una idea muy básica de la historia. Y, además, no tenemos todo planeado, para nada. Tenemos ciertos puntos que sabemos que van a ocurrir y, simplemente, transcurre la historia a esos puntos. Pero todo es bastante natural. Y, cuando hay algún momento de disputa de esto, tú que piensas, yo quería hacerlo así, hablamos y, al final, no escuchamos lo que queremos nosotras, sino lo que quiere la historia, que creo que es, realmente, lo más inteligente. Tú lo tienes que hacer siempre porque la novela se desarrolle. Y la novela es lo importante, no lo que tú quieras como autor. Cuando tus deseos como autor interpiren demasiado en la historia, lo estás haciendo mal. En realidad, no llegamos a las manos porque, como sabéis, bueno, algunos sabréis. Yo vivo en vivo. Ella vive en Madrid. Hay una pantalla de por medio. Es imposible llegar a las manos. Ella pica razón, la verdad. Yo, la gente, quería poner bonito, pero... Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Gracias, Iria y Selene. Gracias, Alcensius. Y, continuamos. Suscríbete a Lado Oscuro para encontrar contenidos inimaginables.